Hoy preparé una de mis comidas favoritas que son los rellenos de whisky Estos rellenos pues los traje del cerro y hoy los vamos a estar preparando Así que me puse a pelarlos y los vamos a estar también cortando en mitades Siempre me gusta cortarlos de esta manera pues para no perder las tapaderas Porque luego que me cuesta encontrar las tapaderas que sean iguales Así que yo pues les dejo así como que no los termino de cortar Así que vean nomás pues los vamos a llevar a lavarlos Y los vamos a dejar aquí un ratito en agua Fíjense, vieran como terminé de mis manos Que esto como que le queda uno a las manos como por la lechita A ver, pero aquí los lavé, miren ve Y los vamos a llevar a coser el whisky Tiene que estar así como blandito que el tenedor pueda introducirse Le agregué salita pues y aquí lo dejé unos minutos No los voy a dejar muy blanditos porque si no luego cuando los rellene le va a costar Este es el chayote que también le llaman en otros países Pero nosotros acá en El Salvador le llamamos whisky Así que los voy a poner a enfriar Mientras que se enfrían voy a poner a coser la salsita para los tomates Bueno los tomates quiero decir cositomate, cebolla, chile verde y ajo Así que ya que están fríos los whisky Los voy a empezar a rellenar Hoy los voy a rellenar solo con queso En ocasiones al queso le agrego jamón También se le puede agregar pollito desmechado Y ya pues que miren se enfrió el tomate Vamos a llevarlo a la licuadora Y poder elaborar nuestra salsita Me gusta ponerle el cilantro Le agrego sal Y ya ustedes vieron pues que le pusimos cebolla y chile verde y ajo Y esta salsita queda riquísima Voy a estar separando las yemas de las claras Para empezar a batir los huevos Y capear nuestros rellenos Aquí pues vean pues yo me inspiro con esta vista gente Yo pues vean cuando yo estoy cocinando Estoy inspirada que pasan las vacas Que pasan los chuchos Que se oyen los pajaritos Y de todo Bueno así que ya está el huevo a punto de nieve Voy a estar agregando las yemas Y le agrego una cucharada de harina Esto es para que agarre una consistencia mejor Voy a estar usando aceite de aguacate Para poder freír estos rellenos de whisky Que ya los voy a estar capeando en el huevo Y los vamos a llevar aquí Vean nomás mi gente es que vieron Que a mi me encantan estos rellenos La verdad que solo mi esposo yo y mi hija comemos No a todos les gusta Pero es que yo disfruto estos Deliciosos rellenos Así que déjenme sus comentarios Y también a ustedes Los han preparado Los preparan seguido O no les gusta Pues díganme sus comentarios gente Y vean pues ahí tenía hasta la visita Y yo Ahí me habían venido a visitar también Las gallinas gente Que siempre aquí me andan Cuando yo estoy en la cocina Vean nomás Y vean que bonitos que quedan gente Lo único de estos aceites de aguacate No me gusta porque se calienta demasiado Pero es el que yo Tengo que usar para freír Cualquier cosa gente Así que vean nomás Miren que rico que quedaron Los voy a estar poniendo en un papel absorbente Y ya vamos a empezar a hacer nuestra salsita Ya tengo licuado pues el tomate Solo le retiro el aceite a la sartén Y voy a estar agregando la salsa Vamos a condimentar Mire así a su gusto Con comino Póngale comino Aunque a mi me dicen Que por qué le pongo comino a las comidas Es que queda rica gente A mi me encanta la comida con comino Que ya es viejito en polvo Y así quedaron estos deliciosos rellenos de whisky